importante... ¡Balú! ¡Balú! Bueno, ya hice un vídeo sobre adiestramiento de perros hace unas semanas, no triunfó para nada pero es un tema importante porque ¿ves? Balú se ha ido ya muy lejos ¡Balú! Bueno, total que es importante adiestrar a los perros y sobre todo en esta habilidad que es la que voy a tratar hoy, la atención la atención es la madre de todas las habilidades ¿A qué sí, Balú? La atención es la madre de todas y si tienes esa controlada las demás vienen solas para controlar este tema lo que vamos a hacer es enseñarle a que te mire a los ojos antes de ir a por comida luego, esto se puede extrapolar a otra serie de cosas, como a mirarte a los ojos antes de salir del coche o a mirarte a los ojos antes de ir a perseguir a un perro esto es muy útil, pues no quieres que tu perro vaya por ahí comiendo comida del suelo, persiguiendo perros se acaba de mear se acaba de mear en la roca sobre la cual tengo puesta la cámara o antes de mear en sitios donde no debería mear entonces, para conseguir esto tres cosas bueno, en realidad son dos cosas la tercera es un gorrito navideño que he pensado que sería oportuno teniendo en cuenta que estoy publicando esto el 31 de diciembre y esta puede ser una temática no demasiado navideña lo cual es bueno y malo bueno porque así descansas un poco de toda la Navidad y malo porque no pega ni con cola la segunda cosa es comida de la buena chucherías para el perrillo porque si no le convences si no le sobornas con chucherías no le vas a enseñar nada y el truco para esto es que la chuchería sea buena que esté rica ya que la atención del perro vale pasta y no quieres sobornarle con algo que no valga dinero esto huele bastante bien es un poco incomestible no sé yo si le va a gustar bueno, esperemos que sí y lo tercero está malísimo lo tercero es un clicker esto es con lo que te voy a enseñar a ti chiquitín a ver, esto no hay quien se lo trague el resultado que esperamos es algo parecido a esto habréis observado que el perro está muy quietecito y solamente va a la comida cuando tiene que ir y mira y todo eso yo creo que esto no va a ir tan bien el protagonista para este experimento es Balú hola Balú Balú es el protagonista de esto a veces cuesta distinguir donde tiene la cara pero bueno, esta es la cara ay, qué manado estoy haciendo hoy esto porque no siempre tengo un perro del que echar mano y a este le tengo pues un par de días así que aprovechando a que sí uy, uy venga Balú, ponte el gorro navideño muy bien bueno, la verdad es que está bastante bien enseñado yo no pensaba que lo del gorro fuese a funcionar pero bueno comida clicker no, la comida parece que lo que hay que hacer es darle vueltas que siga la comida Balú, Balú, la comida comida mira la comida 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 aquí y luego lo alejamos de aquí y cuando nos mire no, no pero mira contaba con que esto que pasaría no, a ver Balú no estás entendiendo el concepto tienes que quedarte aquí quieto como el perro bueno ese de antes quédate quieto quieto ahí mira la comida 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 mírame muy bien, toma entonces cuando te mire haces click y le das la comida porque es importante lo del click lo del click es básico pues lo que no quieres es reforzar el comportamiento diciéndole muy bien chico o hay mi pequeña pelotita de ébano no, no quieres lo que quieres es un ruido que siempre suena igual el click entonces cuando hace lo que quieres que reforzar haces click probemos otra comida no comida comida comídate aquí aquí está la comida ¿ves? comida rica comida 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 muy bien el perrito bueno lo estás pillando enseguida tienes que mirarme a mí Balú si no me miras a mí no hay comida no 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 a ver mira 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 muy bien pesito muy bien muy bien comida no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 a ver Balú aquí la comida macho igual es que no está demasiado buena a ver comida mira comida 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 pero mira la comida creo que algo está fallando cuando el perro pasa de la comida creo que el problema está en la comida es verdad que está bastante malo pero igual el gusto canino es distinto bueno hay un modo avanzado de esto que es tirar la comida y que no vaya por ella y entonces antes de que vaya por ella cuando te mire tú coges la comida y se la das en plan vamos a probar Balú mira mira Balú 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 hombre a ver a ver mira 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 no, no, no no te vayas creo que es pronto para el modo avanzado el otro perro era la hostia a ver vamos allá vamos allá mira mira este que es de foie que es de foie este huele hasta bien mira, mira Balú Balú mira no, no, no no, no no, no aquí adiós Balú pasa pasa totalmente lo que comentaba antes de que la atención del perro va cara pues parece que sí va cara cuando le atrae más pasear por ahí o perseguir un palo muy grande o un palo muy pequeño más eso que la comida es que la comida no debe ser demasiado buena o suficientemente buena Balú no te comas eso Balú ¿qué estás comiendo? Balú ¿qué estás comiendo? o sea mastica antes esto que la comida esa esto que es un cacho madera la virgen enseñar a un perro es un poco como enseñar a un humano es complicado pero bueno de eso va este canal de intentar enseñar cosas sobre todo de que podáis aprender de mis errores lo de hoy puede haber sido un pequeño fail pero pequeño solamente pues yo creo que algo se le ha quedado exactamente qué no tengo muy claro probablemente ahora he aprendido que este chico hace el idiota y de repente le cae comida más o menos supongo que eso es lo que he aprendido hoy pero bueno intentaré que él y vosotros aprendáis otras cosas interesantes el año que viene mañana haré un vídeo deseándoos a todos sobre todo a los que más habéis participado en el canal pues un feliz año y todo lo que se desea en estas fechas en cualquier caso espero que paséis una buena transición hacia el 2017 y mañana nos vemos con otra cosa ah vídeo vídeo con lo demás otras habilidades que le puedes enseñar a tu perro ese vídeo que ya hice hace unas semanas y suscribirse al canal importante para empezar bien el año nuevo ¡Balú!